Oí que alguien cantaba una buena canción Era un muchacho dulce, un ángel dije yo Qué estilo aquel, qué suerte, tuve de conocerle Toca mi piel cuando dice unas palabras de amor Suave me mata su ritmo y al encontrarle Ya nada pareció extraño Me hizo sentir de nuevo la pasión Pedazos de mi vida, narraba su canción ¿De dónde me conocen? Sé, qué extraño pensé yo Cantaba mi esperanza y un poco mi dolor Suave me mata ese canto, sostiene mi vida esa voz Suave me mata este ritmo, esa mirada Sonrisa cambia mi vida Cantando con toda el alma su canción Atrás quedan temores, toda la soledad Un nuevo sol inunda, entera la ciudad La conocí cantando, con su canción Me encantó, una emoción increíble Canta a mí mi besos Canción que me está matando y me despierta Su ritmo, su ritmo, frotando sus sueños Dormidos, nuevos caminos De mi amor La 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 Toda mi piel cuando dice Ondas palabras de amor Suave mata su ritmo Y al encontrarse Ya nada pareció extraño Me hizo sentir de nuevo La pasión Me hizo sentir de nuevo